Hola, me llamo Moisés Pellegrí, soy de Menorca y fui alumno de Enildo Rasúa durante unos 13 años. Fue precisamente en Menorca donde lo conocí, vino a hacer un taller de percusión y quedé totalmente impactado de su manera de tocar. Yo no estaba acostumbrado a ver nada así, era muy joven, no había internet y nada, me influenció muchísimo ya que justo después de ese taller solo pensaba en tocar de esa manera, tocar con la clave en el pie izquierdo, tocar las congas, intentar tocar la batería, pero por supuesto yo solo no podía conseguirlo porque lo que intentaba era hacer ritmos que había visto, pero nada, el proceso de aprendizaje no lo enfocaba bien. Como digo, empecé clases con él, empecé por los básicos, es decir, también me dijo bueno, eso ya lo harás. Para mí lo mejor de sus clases, me acuerdo que siempre enfocaba el sentido musical de todo lo que hacía. Me gustaba mucho que tocaba el piano en las clases, eso me hacía entender musicalmente lo que estaba haciendo, cómo tenía que ir, cómo se tenía que entender el piano con la percusión, me hizo entender el sentido de la clave, la importancia que tiene en la música cubana, entender la clave, la dirección de la clave, el tipo de clave, eso me lo facilitó mucho porque tocaba el piano, tocaba él mismo la clave con el pie mientras tocaba el piano. Lo que digo, empecé por lo básico, cáscara clave, entender eso, que eso funcionara. Pero bueno, con los años de ir y venir desde Menorca, sí que luego ya me enseñó cómo tenía que conseguir la coordinación entre las diferentes partes, cómo aplicar todos esos ritmos a la batería, que no sólo enfocarme en conseguir tocar un ritmo, sino que poder hacer variaciones, eso para mí fue lo más difícil. lo que realmente me encantaba estudiar, porque el hecho de tocar varias voces a la vez siempre me ha gustado mucho. Fui un mal estudiante de técnica, en cambio, bueno, más adelante lo lo arreglé, me imagino, con la ayuda de Nildo y también de Kim Sule, otro profesor que tuve ahí en Barcelona, más especializado en batería. Muchas cosas de las que me dijo Kim Sule ya me las había dicho Nildo, en las primeras clases me acuerdo, no coges bien las baquetas, bueno, había muchísimas cosas de técnica que hacía mal. La verdad es que tenía que haberle dedicado más tiempo a estudiar eso desde el principio, pero mi obsesión era poder tocar toda la percusión a la vez. Y nada, eso que con el sistema de Nildo, de entender musicalmente el sentido de lo que haces, eso para mí fue lo más importante. Siempre me influenció muchísimo, sus consejos siempre me han servido, los uso hoy en día. A veces cuando doy clases, hoy en día me salen expresiones que él me decía.